A veces juzgamos sin saber, decimos que cosas que nos pasan son injustas y hacemos decretos y soltamos palabras que se supone que nos soltemos pero les digo algo, en este mundo todo es perfecto en este mundo lo que tiene que pasar iba a pasar porque tenía que pasar en este mundo nos pasan cosas que creemos que son injustas y nos quejamos que son injustas sabes que no fue injusto, te lo merecía por algo pendiente que tú tenías en este mundo algo que hiciste en el pasado, algo que quizás vas a hacer ojo, es muy importante saber y reconocer que lo que te pasó no es una injusticia es una justicia en sí y al quejarte, porque estás declarando una palabra de queja la queja en el nivel de la ley del universo atrae consecuencias como, por ejemplo, angustia, dolor, pobreza trae cosas negativas, eso es lo que atrae la queja es más, el universo te va a sortar más cosas por las cuales te puedas quejar más ya que te gusta quejarte, pues toma pero si tú agradeces por eso malo que te pasó, supuestamente mal porque entendemos ya que no existe nada malo en este mundo y si tú agradeces esa frecuencia de gratitud va a traerte más cosas a tu vida por la cual tú puedas agradecer y decir que algo es injusto pues estás diciendo que el eterno es injusto lo cual sabemos que no es cierto entonces es muy importante no tomar las cosas a la ligera iniciar a reflexionar a pensar y no querer entender todo porque a veces no vamos a entender las cosas pero si algo le digo en este mundo todo es perfecto y si algo pasó es porque tenía que pasar todo obra para bien así que usted tranquilo tranquila aguante esa situación ese problema que en realidad todo esto es para nuestro bien para fortalecernos hacernos crecer y ser mejores personas y teníamos que pagar una deuda pendiente que teníamos así porque ¿por qué quejarnos? bueno eso sería todo por hoy Shalom